venga que está haciendo ese hombre ojo he visto uno de los duales muerto ese he visto por ahí vulcan ha matado ¿no? es importante Dios mío que tira con la cabeza le acabo de pegar a ese hombre viene otro ve tú el cabeza no es traidor y la conexión no puede ser uff chaval casi me da un infartito madre mía pero cuánto gente hay ahí ya ha terminado lo tiramos a otro me voy de aquí ya espera tranquilo no están vale vamos a ver dónde estén tengo que saber como no sepa yo dónde están los enemigos me muero 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 Línea. ¡No! Sistema pirateado. Visores desactivados. No había la espera. Vale. Voy a tener un cargador nuevo. ¡Feroz! ¡Vamos ahí, feroz, coño! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Destrozada! ¡Pedado de feroz, chaval! ¡Me acabo de sacar, coño! ¡Así sí, joder! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Madre de mi vida! ¡Coño, llamarte ya, hostia! ¡Pesao! ¡Madre de mi vida, chaval! ¡Increíble! ¡Vaya feroz, tío! ¡Me acabo de sacar, por favor! ¡UAV ha liado! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cerdo! ¡Termino la partida, chavales! ¡Madre de mi vida! ¡Menuda destrozada, chaval! ¡184! ¡Me hago la última! ¡Me hago la triple! ¡Dioses del Olimpo! ¡Madre de mi vida, chaval! ¡Esto sí que es un puto feroz de los huevos, tío! ¿Cuánto me ha sacado? ¡Dímelo! ¡42-2, chaval! ¡42-2! ¡Sí!